Con el objetivo de recuperar, ordenar y estudiar todo lo relacionado con la emigración asturiana y española hacia América de los siglos XIX y XX, la Fundación Archivo de Indianos rinde homenaje en el Museo de la Emigración a migrantes y a todo el valor sentimental de sus vidas. El Archivo de Indianos es un proyecto sistemático de investigación de fuentes históricas, con la finalidad de generar una base documental inédita sobre el fenómeno de la emigración española hacia América. A partir del acopio de testimonios procedentes de sociedades y colectivos de emigrantes, se persigue la recuperación de series documentales capaces de inducir estudios sobre las organizaciones de emigrantes a lo largo del periodo histórico de su implantación en América. Es un museo de elementos modestos, es un museo de elementos sencillos, es un museo que contiene testimonios pequeños de la cotidianidad de los propios inmigrantes, contiene sus banderas, que las banderas son símbolos y los símbolos son condensadores de significado, porque un símbolo quiere decir muchas cosas para muchas personas. Los fondos documentales, testimonios gráficos, memorias de sociedades y demás son objeto de una progresiva digitalización para su puesta a disposición de toda la sociedad. En el interior de la Quinta Guadalupe, denominada así en honor de Guadalupe Castro, esposa del emigrante colombrino Íñigo Noriega Lazo, se han reconstituido algunos espacios con mobiliario original de la época que ofrecen al visitante un reflejo de la Casa Indiana. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.